Música Creo que es muy importante participar en estos eventos porque damos a conocer nuestra marca, la calidad y la acogida que tiene la feria es muy importante en el sector de la libertad como Cámara de Comercio que nos ayuda a promocionar nuestros productos y nuestra marca Macambo ha decidido participar en la feria gastronómica, en la feria de Pisco Sour porque me parece una buena ventana para ofrecer nuestro producto Tenemos una buena experiencia de años atrás de haber participado con nuestros productos de comida de la selva, con la marca de Macambo en el cual fue un éxito para nosotros En esta oportunidad Macambo va a ofrecer tres productos que es el juane de gallina, el arroz chaufa y cecina, el tacacho con cecina Te invitamos a participar de esta gran feria en el Polideportivo de Guantaco este 2 de febrero para conocer los productos que te ofrece Macambo y asimismo te invitamos a visitarnos en nuestra plataforma virtual de fanpage como Macambo y hacer tus pedidos al 957-945-688 ¡Te esperamos!